En nuestra institución se tienen un registro de 56 mujeres con el diagnóstico de cáncer de mama en diferentes estadios, de los cuales 16 mujeres se han incluido en la lista tan solo en este año. Por último también decir que si bien el cáncer de mama aqueja más a la mujer, sí existe también el riesgo del varón y por tanto la enseñanza es para todos. Seamos por tanto también nosotros portadores de salud, de prevención, seamos portadores también de educación en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Que el mejor momento para que una mujer acuda a la atención es en el momento en el que creo se encuentran todos ustedes y así deseo. Mujer asintomática y sin ninguna normalidad palpable. Ese es el mejor momento para acudir. Ya vamos cambiando la mentalidad, ya no decirme voy a esperar a tocarme algo malo para ir, sino voy a ir ahorita que no siento nada.